Se lo decíamos hace unos minutos que este fin de semana tenemos una cita importante con una gala benéfica. El sábado 19 de noviembre a partir de las 2 de la tarde, pues vamos a disfrutar y mucho en las terrazas del cielo. Porque tenemos una comida cóctel con barra libre, en fin, que nos va a hablar de todo ello precisamente quién organiza esta gala benéfica, que es la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Está con nosotros su gerente, Arantxa Lorenzo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hablamos de un evento que es todo pasarlo bien, es todo divertirse y además divertirse de la mejor manera, ¿no? En un acto benéfico. Todo lo que hagamos será a beneficio de estas personas, ¿no? Exactamente. Siempre relacionamos el Alzheimer con lo que es una enfermedad degenerativa y que conlleva siempre un aspecto negativo. Pero en esta ocasión hablamos de una celebración y de juntarnos muchas familias de la asociación y la población en general de la ciudad para celebrar que no todo es malo, que hay recursos, que hay personas que ayudan y que se puede hacer la vida más fácil a las personas que por desgracia tienen esta enfermedad. Por supuesto. Y de ello se encarga la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer en nuestra ciudad. De lo que vamos a hablar también en esta mañana porque no nos vamos a quedar solo en la gala benéfica, que es muy importante hablar de ella para que todo el que quiera colaborar lo haga, pero también nos gustaría conocer algo más a la asociación porque, por ejemplo, tenéis actividades a lo largo de todo el año, ¿no? Sí, bueno, aparte de los programas que tenemos que son atención directa tanto a las personas que tienen la enfermedad como a sus familiares, tenemos otras actividades que se van realizando durante todo el año. Pero, como dices, es muy importante que la gente conozca sobre todo los recursos a los que pueden acceder, como son el servicio de ayuda a domicilio para el tema del aseo, baños, acompañamientos, el centro para la estimulación cognitiva y el apoyo psicológico tanto a nivel individual como grupal. Esos son los tres pilares fundamentales de los servicios de la asociación. Y luego ya, pues, si tenemos campañas de sensibilización escolar, tenemos formación para cuidadores formales y no formales y, bueno, ya en la calle si nos encontramos en más ocasiones poniendo el stand por el Día Mundial o haciendo alguna colaboración con otras entidades. Sí, porque hace muy poquito habéis celebrado el Día Mundial, ¿no? Efectivamente, sí, el 21 de septiembre fue el Día Mundial y salimos un poquito, pues, eso, para que la gente siga, aunque llevamos muchos años aquí, más de 20 años, pero hay gente que todavía no nos conoce y, como dicen, lo importante es que sepan eso, qué servicios hay y cómo, dónde pueden recurrir. Y no solo pasa con el Alzheimer, hay muchas enfermedades o muchas situaciones por las que pasa cualquier ciudadano en nuestra ciudad y no conoce, que tiene unos recursos y tiene unas asociaciones que trabajan para que estén mucho mejor, ¿no? Efectivamente. Hace poco tuvimos una reunión en la Consejería de Servicios Sociales en la que, bueno, nos reuníamos un montón de asociaciones que recibíamos subvención del 0,7% del IRPF. Y hablábamos que muchas de esas cosas que están financiadas por todos los ciudadanos, que marcamos esa casillita en la declaración de la renta, parece que no se ve públicamente dónde va ese dinero. Y somos muchas las entidades, sobre todo del sector de la discapacidad, que vivimos de estas subvenciones y que hacemos un apoyo social importante. Sí, porque muchas veces se queda en que se renueva el convenio, que se sigue por aquí, pero poco más se escucha y nos gustaría, bueno, pues tener más presente, ¿no?, a las asociaciones que hacen tanto y que tienen una labor tan importante en las familias. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el factor más importante en el que hay que trabajar con las familias de las personas con Alzheimer? Bueno, en nuestro caso, sobre todo, es primero concienciar, porque es muy complicado, aunque te den un diagnóstico y lo leas y te diga el médico, va, ya tiene nombre y apellido lo que le ocurre a tu familiar. De verdad, concienciarte de lo que es la enfermedad, cuál va a ser ese proceso, porque en nuestro caso es una enfermedad progresiva, degenerativa, que comienza de una manera, pero no acaba ahí, sino que tienes que ir, pues, conociendo todas esas etapas e ir mentalizándote también a nivel psicológico y a nivel de recursos. Siempre ir un pasito por delante de lo que va a ser la enfermedad. Y eso es lo que, después de los años de experiencia aquí, vemos que es lo que más les cuesta a los familiares. El, de verdad, asumir todo lo que conlleva a una enfermedad como es el Alzheimer. Bueno, vamos a hablar de ese acto, de esa gala benéfica, el sábado 19 de noviembre. ¿Qué vamos a encontrar en esa gala benéfica? Vamos a ir ya animando a todo aquel que nos escuche a sacar esa entrada. Pues sí, pues ahí lo que vamos a encontrar, sobre todo, es, bueno, siempre decimos que hay pocos planes. Muchas veces aquí en nuestra ciudad, pues, este sábado, en vez de irnos de tapeo, o como lo hacemos a cualquier restaurante de la ciudad, podemos hacer algo especial e ir al cielo, donde nos encontraremos, pues, con cóctel benéfico. Serán, pues, nueve aperitivos fríos y calientes que irán pasando. Barra libre durante todo el tiempo de la comida. Y mientras, pues, mira, estaremos amenizando esto con un grupo, jóvenes plateados, que son muy conocidos aquí en Ceuta y además muy queridos. Tendremos también alguna exposición de arte de mano de Cristina Torres y también un pintor que pintará allí un cuadro y lo sorteará, porque después también tenemos un sorteo de las empresas que han colaborado con la asociación y nos han donado algo para que podamos hacer allí una pequeña rifa y recaudar más fondos. Y un espectáculo que el año pasado ya lo hicimos, pero este año ya le daremos algún cambio para darle la novedad, que es un desfile de ropa de la tienda Phil Vintage con unos modelos muy especiales que además están maquillados y peinados por otra empresa colaboradora que es Fenty Colors. Pero no va a ser un desfile de los habituales. Y la verdad es que el año pasado triunfó mucho, la gente disfrutó mucho de ese espectáculo y espero que este año pase lo mismo. Bueno, desde luego lo vamos a pasar muy, pero que muy bien. Y además tenemos las entradas ya a la venta. ¿Dónde se pueden comprar esas entradas, adquirir esas entradas? Pues se pueden adquirir en el Miró o en el Cielo. Además, el Miró lo bueno que tiene es que tiene un horario muy bueno de apertura para poder pasarse por allí desde por la tarde hasta por la noche para recogerla. O en la sede de la asociación. También se puede hacer llamando al 856-200-351, al móvil 648-00-7410, o poniéndose en contacto a través de las redes sociales, que estamos como Asociación de Familias de Personas con Alzheimer de Ceuta, en Facebook, Instagram y nuestra página web. Si alguien quisiera colaborar de alguna manera con esta gala benéfica, pero dice, es que yo no voy a ir porque, en fin, por cualquier motivo, no está aquí en Ceuta o está enfermo, pero quiere colaborar, ¿puede hacerlo económicamente de alguna manera? Sí, se puede hacer una transferencia y adquirir una entrada como fila cero. E incluso allí mismo, como hemos dicho, está el Miró y el Cielo, también se podría decir que se entrega el donativo, pero que no se quiera la entrada. Bueno, pues desde luego no tenemos ya excusa ninguna. Las empresas que han colaborado son todas empresas locales y me imagino que habrá de todo, empresas un poquito más grandes, empresas un poquito más pequeñas, ¿no? Eso también es fundamental, la ayuda de esas personas, de esas empresas. Bueno, es primordial. Además, hay empresas, como he dicho, que ayudan con el sorteo, pero hay otras que ayudan económicamente para poder sufragar los gastos que conlleva hacer este evento. Y de verdad que es que, vamos, no recaudaríamos dinero si no fuera por ello. Y que a pesar de estos años tan complicados, con esta crisis que estamos viviendo, con tantas empresas afectadas aquí en Ceuta, es un honor y un placer acudir a ellos y ver cómo nos atienden. De verdad. Allí también tendremos, pues bueno, un pequeño fotocall en agradecimiento de lo poquito que podemos hacer por ello, que es nombrarlos para que estén presentes allí en el evento. Hay que decir que es un evento para todos los públicos, que no nos dejemos a los niños en casa. Efectivamente. También se puede adquirir una entrada, en este caso por 15 euros para los niños. Y además, como digo, como van a haber muchas actividades por allí, se lo van a pasar bien también, en grande. Bueno, pues esperemos que sea así, que se disfrute mucho en esa gala benéfica que recordaremos para que no se nos pase esa cita importante el sábado 19 de noviembre a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Sí, encantados estaremos allí de poder vernos. Pues Arantxa Lorenzo, gerente de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de la ciudad autónoma de Ceuta, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que sea todo un éxito. A vosotros por darnos voz. Muchas gracias. Gracias.